¿Cuál es un beso? Díselo con piezo, yo no hablo nomás por hablar, digo lo que subiendo Si no te arrepientes de haberme engañado, desde ese proceso conmigo Te va mucho a diablo, a diablo, a diablo Te gusta la calle, igual que las ratas que viven Ven acá al carillado Mi rata, rata, flamaca, no te escapas de mi olvido Mi corta, descarada, la vacía desde hoy adelante se será tu nido Mi rata, rata, flamaca, con mi adiós yo te contigo Hija de tu madre, que desmadre colocaste en mi frutazo Por caliente me has perdido ¿Estás oyendo chiquitita? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!